Tate manso ok, es que, esto es un abuso de poder, no hay más nada Bus, bus, bus master ok, mira, bondi de ritmos Es que, yo no sé cómo explicarlo, hay vergüenza ajena, trato de minimizarlo Base suave para que puedas contarlo, tu estupidez es el ingrediente pa' que puedas cocinarlo Imposible aseverarlo, sin salir de la jaula, sos como Chávez, no Hugo pero si Paula Tan caliente, recién salido del sauna, raperito como vos sea, dentro del aula Tene cuidado, no te pongas violeta, antes de hablar conmigo hay que trampilar la camiseta Lo siento, si en tu cultura me desubico, siéndote sincero son como las tres y pico Guarda tu brillo, tengo mi propia luz, porque soy el tátara primo, segundo de Jesús Y ojo que no hay lugar pa' nenito en esta ronda, un momento de relax, me prendo uno a tener la torre Canta grillo en el jardín, perros en el garage Persigo hi-hat, flujo más power pa'l trash Banda en balotage, hay mensaje y barranda, suena si delizas el culo por la baranda Desde el office del mandamás, de vos el bus, mastercard, ataque a mar y a Bruno La hambruna de rap decente la tiene el más de uno El bajo level de las lyrics se deben al mal consumo Y sus docentes, fucking día de los inocentes No mandes a que te comente los estados El verdugo te condena al estrado Tostado de calentura, tanto leo el diario, me bajo un cortado Unos tiran tiritos, otros son putañeros El puñetero underground escribe de pozos Petroleros, tolerancia cero a la ignorancia Prepotencia da gracia, peor la impotencia de pensamientos ¡Suscríbete al canal!